De mañana Ambas van a hablar acerca del Comité de Lucha contra el Cáncer, ¿verdad? Así es que buenos días. Buenos días. Saludos. ¿Qué las trae por acá? Como ustedes saben, en el mes de octubre el Patronato contra el Cáncer siempre realiza una serie de actividades y venimos a hablar sobre qué es lo que hará este año el Patronato. Ok, como no. Magnífico. Explíquenos. Ok. Hoy tenemos una actividad súper emocionante, que es Gigantes Solidarios. Este es el cuarto año consecutivo que los gigantes nos apoyan. Se refiere al equipo de pelota, Gigantes del Norte. Y hemos denominado este apoyo Gigantes Solidarios. Hoy a las cinco de la tarde en el Estadio Julián Javier, vamos a estar con Los Gigantes y Contra las Águilas Sibaeñas. La entrada va a ser a cien pesos en un súper. Sí. Palco ciento cincuenta y cien pesos. ¿Ciento cincuenta pesos? Ahí sí. Te encuentras mucho, tú sorpresas por mucho o poco. Pero si usted quiere. Es para captar fondos para nuestros pacientes. Entonces, al ser un juego donado, ellos nos permiten establecer el precio. Lo que queremos es que más personas, familias, apoyen esta noble causa. Hubo gente que dio cincuenta mil y cien mil pesos por una cena con un candidato. Sí. Entonces, ¿por qué no dan? Y dos mil por un voto. A ver, ¿sabes? ¿Dónde había que estar dando dos mil? ¿Para yo pasar por ahí? Tenía que haberme dicho a mí también. ¿Verdad? Pues bien, como le estabas diciendo, hoy los invito para que participen junto con nosotros a este juego de pelota, ya que es una noble causa. Y recuerden que su aporte salva vidas. Así es. ¿Qué otra actividad tiene? Entonces, el viernes dieciocho, a partir de las dos de la tarde, dos y media de la tarde, en varios puntos de San Francisco, vamos a tener lo que es el Día de la Calle. Es una actividad para recaudar fondos, donde grupos de personas en estos puntos se establecen a pedir a las personas que nos apoyen. Los puntos son en el Parque Duarte, frente a Palmares Mall, en el Parquecito de los Mártires, siempre también en el semáforo frente a la Sirena. Y este año, como nuevo punto, tenemos en el semáforo que está la salida de Tenares, que allí hay una amplia... Que al frente a la entrada de los pinos. Sí, en ese semáforo, porque siempre hay una amplia... ¿Cómo se dice? Carros, tránsito... Mucho gusto. Entonces, eso nos ayuda. Y lo hacemos siempre cerca del 19 de octubre, ya que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que sería el sábado. Muy bien. ¿Ese día es el Día de la Marcha, del maratón, de la cosa? No, no. El Día de la Caminata es el 27. El Día de la Caminata, ¿cuánto? El 27, ok. El Domingo 27. Una preguntita, ¿la juventud se integra a este tipo de actividades? Ah, claro que sí. Ahí tenemos muchos jóvenes, especialmente tenemos un grupo carnavalesco que se llama Los Monarcas, que siempre en todas las actividades que solicitamos su apoyo, ahí están. Un gran equipo de jóvenes que nos acompaña incluso también para el día en la calle. ¿Cuántos kilómetros tiene la marcha, más o menos, de tensión? Cuatro kilómetros. O sea, ¿ustedes creen que Amado puede aguantarla? Yo creo que sí. Es caminando. Es caminando. Por eso, por eso es que me preocupa. Pues si fuera en carro, yo no preguntara. No, no, claro que sí. Y este año es una ruta muy interesante, ya que el pueblo nos ha pedido que caminemos cerca de su zona y este año vamos a salir del Parque Duarte, como siempre, bajamos por la Colón y seguimos caminando hasta los cuatro vientos y caminamos por la Duerge, seguimos hasta el cementerio y de ahí entramos lo que es el Barrio Santa Ana, Barrio Azul. Mucho pueblo, mucho pueblo, mucho pueblo. Exacto. Para luego... ¿Cuántos kilómetros son? Cuatro kilómetros. Cuatro más kilómetros. Sí. Eso es. Son chin. Entonces hay que reto, Amado. Sí, no, espérate. Tengo que pensar. Además, tenemos operativos médicos los sábados para todas esas mujeres y hombres que quieran ir. Durante todos los sábados del mes de octubre. ¿En qué lugar van a ser esos operativos? En el Instituto Oncológico. Ok. Entonces van a hacer operativos, el de la mujer son mamografías, son mamografías, papá Nicolau. El de los hombres se van a hacer los análisis y su chequeo para ver si tiene algún inconveniente. A ti debería, es posible que tú no tengas la información de lo que voy a preguntarte, pero se lo puedo decir a la persona. ¿Qué se necesitaría para que el oncológico pueda llegar a los barrios y montar esos operativos? O si él tiene la, 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 la. Porque puede ser, pudiera ser que tenga una tecnología especial, no sé qué, que vaya en equipo aplicado. Claro, tú sabes, sería bueno conseguirlo ahora. Qué bueno que preguntas sobre eso. Por ejemplo, este sábado 19, que es el Día Internacional de Mamá, vamos a ir a las terrenas a hacer un operativo médico. Entonces, lo que hacemos es buscar un contacto que nos busque un lugar donde hacer ese operativo. Entonces, ese contacto dice, va a ser en tal sitio. Pedimos la autorización, por ejemplo, este año va a ser aquí en las terrenas, en el Liceo Pedro Mir. Se hizo una comunicación a ese liceo para que nos dieran la autorización. Desde que tienen ya la autorización, hablamos con nuestros médicos para que ese día vayamos allá. Vamos a un equipo. Ok. Y se va allá. Lo que tiene que tener es la cédula de identidad del paciente, porque hay que registrarlo como nuestro paciente. Claro. Entonces, solamente eso. Tener un lugar, alguien que se acerque, dice, tengo un grupo por lo menos de 100 personas o más, porque se va a mover un gran grupo de colaboradores y equipo. De apoyo logístico. Claro que sí. Son alrededor de 40, 50 personas que se movilizan. Y no sería algo incomprensible que solamente vayan 10 personas. Debe asegurar que haya por lo menos un mínimo de 100 personas que van a recibir todos los servicios. Se hacen 8 tipos de consultas, más o menos. Medicina familiar, ginecología, urología, ginecología. O sea, son esas especialidades para, siempre son los médicos que van allá y le hacen su chequeo. También movilizamos a algún equipo de laboratorio clínico para que le hagan sus análisis. Cómo no, magnífico. Es interesante, señores. Y todos estos servicios son gratuitos. Sí, eso es lo más importante. O sea, que también tienen ese plus. Y el cáncer es un enemigo silencioso. Así mismo es. Hay que estar siempre detrás de la búsqueda de si lo tengo o no lo tengo o si hay alguna indicación que nos permita ponernos en guardia. Así que es importante, aunque usted no se sienta nada vaya, porque la verdad que es importante hacerlo. Bueno, pues le agradecemos infinitamente la presencia de ustedes, a Geraldine Payano y a Luisaine y Paula, el hecho de que nos acompañaron y que nos han dado todas estas informaciones. Un placer. Gracias. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Y siempre en cuenta en Condé Mañana para cualquier información. Muchas gracias. Seguimos emocionando las otras actividades hasta que cumminen con la marcha. Muy bien. El 27. Muy bien. Así que vayan. Si pueden enviarnos el calendario. Para nosotros cada día irnos. Además queremos aprovechar para enseñar esto. Claro. Claro. Ese es el diseño de este año. Fefei, de este acaño te pusiste siempre. Fefei es una cosa tejería. ¿Quién? Fefei. Fefei. No, no, no. Él es un gran... Donando pasos. Son los superhéroes, ¿no? Sí, porque qué es lo que... ¿Cuál es la idea del superhéroe? Ok. ¿Qué es lo que hace un superhéroe? Luchar por el bienestar de la sociedad. Bueno, sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el patronato contra el cáncer? Luchar por el bienestar de la sociedad, claro. Luchar por erradicar esta enfermedad que es el cáncer. Así es. Ni se ni enseña. Entonces, como pueden ver aquí, hay tres superhéroes. La mujer... La madre, el padre y el niño. Vamos a ponerlo así. La familia. Entonces, la mujer representa los colores que ella tiene, que es el rosado pálido. Es el cáncer de mama, que es el color que se le ha dado. Las capas tienen un color crema o tan, que eso significa cervix. Entonces, son los colores solidarios de esos tipos de cáncer. Entonces, la mujer lucha contra el cáncer de mama y el cáncer de cervix. El hombre, el azul claro, representa el cáncer de próstata y el morado representa el de páncreas. Y el niño, que tiene amarillo y negro, el amarillo representa el cáncer infantil y el negro, el melanoma. O sea, que cada una de estas figuras tiene significado. Muy bien. Bien, gracias a ustedes, infinitamente agradecido. Envíennos el calendario de las actividades para mantener una información. Puntos de venta para que salgan a adquirir sus t-shirts y sus gorras en el Yoma Supercentro de la Avenida Libertad. Lo pueden conseguir. En el supermercado El Manantial también. En la farmacia de salud. En el patronato. Y en la agencia de viajes. ¿Qué cuesta el combo? La gorra y el t-shirt. El t-shirt cuesta 350 pesos. Perfecto. Y la gorra solo 200 pesos. O sea, que estamos hablando de 550, ambas cosas. ¿550 pesos? Súper barato. Eso cualquiera lo puede tener. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes por lo que te digo. Gracias. Gracias.